¿Alguna vez has sentido la magia vibrante de México a través de sus bailes tradicionales? Yo sí, gracias al Tenochtitlan Ballet Folclórico en Dallas, Texas. Cada movimiento y color te transporta directamente al corazón de la cultura mexicana, en una experiencia que cautiva los sentidos y celebra nuestras raíces. Lo mejor de todo está justo aquí, en Dallas. No te lo pierdas, compra tus entradas hoy y vive esta maravilla tú mismo. Te prometo que será inolvidable.